No manches bro, no sabes cuánto me maman los pinches discos de vinilo Neta que, no podrías entender la diferencia, lo mejor que es escuchar esto A que estar escuchando esas pinches aplicaciones de música, eh ¿Y por qué es mejor? ¿Cómo que por qué es mejor, carnal? Pues mira, para empezar, la compresión de audio, bro O sea, se maneja una calidad diferente, eh ¿Y eso qué significa? Ni pa' qué te explico, la neta no vas a entender, o sea, significa que es mejor O sea, es mejor, mira, esta es primera edición, no manches, ha de estar bien caro, eh Este lo han de dar bien caro este Pero si ahí dice que todo a 50 baros Ah, pues es que no saben lo que tienen, bro Mucha gente así nada más avienta los discos y no saben lo que tienen Este es de mucho valor, 50 baros, yo creo que lo voy a comprar y lo voy a revender Vas a ver, esta madre voy a sacar, este, yo creo que unos mil baros Mira, güey, aquí están 100 baros Ah, pues mínimo le gano 50 Es que neta, bro, o sea, gente inculta como tú no se le puede hablar de música Mira, o sea, esto era buena música, la que ponían en vinilos Esta era la buena música de antes nada más, ustedes no saben Eh, pero también más boni tiene vinilos No, qué buena cacería, es que esto de andar buscando vinilos Es como, pues es como buscar tesoros, bro, la neta está chido Nos llevamos un buen botín, eh Ah, pero entonces los vamos a ir a escuchar a tu casa Ah, no, no tengo reproductor de vinilos, bro Entonces, ¿para qué los compras? Ah, pues, la neta, pues nada más para presumirlos de vez en cuando Ahí cuando va la gente y mostrarles ahí que tengo esos discos Yo creo que se van a quedar en una esquina juntando polvo hasta que se me olvide que ahí están Y luego me muera y mi familia los regale o los venda a 10 pesos la pieza en el tianguis A un hipster que está abriendo un nuevo restaurante donde va a vender hamburguesas gourmet bien caras Hay un camino a la felicidad